Hay que ver que en algunos momentos uno puede pensar sobre la nubia azul, pero de las composiciones de la música clásica a este, de ver los cisnes, los patos y algunas otras aves propias de ambiente ribereño. Aquí no hay patos, no hay gallaretas, no se avisan peces, pero sí vemos que tenemos todo este plástico. Tercena los ama una vez más.